¿Igual podemos vernos pronto? Eh... No puede. ¿No puedo? El viaje, David. El viaje. El viaje. Que nos vamos juntos de viaje. Y por eso él tenía tanta prisa por recuperar sus cosas, ¿verdad? Sí. Necesitabas un iPod y unos calcetines para irte de viaje. ¿Un iPod? ¿Y a dónde vais? A Grecia.